Sí, es posible tener niveles bajos de cortisol. Cuidado con esto si son muy bajos, es decir, si estas glándulas suprarrenales no funcionan de forma adecuada, podemos presentar cierta sintomatología más específica como una fatiga excesiva, debilidad muscular, pérdida de peso, bajo tono muscular, mareos, irritabilidad, dificultad para lidiar con las situaciones de cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol es una hormona que responde al estrés, es decir, no puede estar ni excesivamente elevada ni excesivamente baja. Hay que encontrar un equilibrio, tiene que funcionar porque al final es un sistema completamente adaptativo. El problema es que se nos ha ido un poquito al extremo y entonces ahora mismo vivimos inundados en cortisol. Pero sí, se puede tener el cortisol bajo y muy bajo y tampoco es recomendable. Gracias. 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 Y ya está.